Dos hermanas comenzaron un sueño de emprender hace cinco meses. Viendo las necesidades económicas en sus hogares, se pusieron a vender comidas a la orilla de la carretera interamericana sur en Tinoco de Osa. Pero una denuncia anónima apagó sus sueños en ese momento. Empezamos vendiendo lo que fue frito a domicilio, picadillos de palmito, picadillos de papaya y así fuimos levantándonos un poquito. Ya decidimos hacer un ranchito afuera, una carretera. Cuando el Ministerio de Salud llegó y me dijo tienen 24 horas de tiempo para desalojar este lugar. Ya para mí es sumamente difícil encontrar trabajo, es muy difícil que me contraten en una empresa o en X lugar de trabajo. Aparte de eso, la condición de salud especial que tiene mi hija nos había obligado a este emprendimiento. Y al cerrarnos, nos cerraba la oportunidad de llevar el alimento a nuestros hogares. Tras este inconveniente, estas mujeres de 62 y 58 años de edad decidieron no bajar los brazos y se pusieron a trabajar en un rancho que la familia había construido para actividades. Pero los primeros días fueron muy complicados y poco alentadores. El piso de tierra, se nos metía el agua, fue algo terrible, yo lloraba porque no veíamos un solo cliente. Era triste para nosotros, 15 días, las comidas todas se dañaron, se perdieron por falta de clientes. Poco a poco sus clientes comenzaron a visitar el rancho Las Morritas, donde encontraron sus platillos que son muy cotizados. Bueno, para empezar tenemos el gallo pinto, preparado con manteca de cerdo tostadito a la leña. Y tenemos el segundo platillo más fuerte que es el pollo achotado. Le encanta al cliente. Aparte del pollo achotado, tenemos los tamales. Y aparte de ese, tenemos el picadillo de papaya y el picadillo de palmito. Y las tortillas palmiadas, que no pueden faltar en el pinto, el pollo achotado. Bueno, eso es el principal producto que utilizamos. Buscan mucho lo que es la carne ahumada, los chicharrones, el frito y los frescos naturales. Por ejemplo, aquí elaboramos, hacemos mezclas de frutas, por ejemplo, papaya con piña, mozote con canela, guanábana, cas, carambola, todo lo que es natural. Nosotros elaboramos los frescos y son totalmente naturales. Si también las personas desearan contratarnos gallinas enteras achotadas, se las hacemos. Y los tamales, viene la época de diciembre que a la gente le gustaban los tamales. Y si a la gente ya probó los tamales de nosotros y saben que son ricos, con mucho gusto se los hacemos. Nunca se imaginaron que este pequeño emprendimiento les iba a cambiar sus vidas en tan poco tiempo. Y hoy agradecen de lo más profundo de sus corazones el gran apoyo que les han dado. Me emociona muchísimo, me emociona este momento porque gracias a todos ustedes, clientes, que nos han visitado y que han probado nuestros platillos, nuestra comida. Estamos hoy por hoy con proyectos sumamente grandes, como el hacer otro rancho más grande. Para prepararnos estamos con actividades bonitas para diciembre. Queremos empezar desde ya, desde finales de noviembre, ya empezar a levantar el rancho. Ellas trabajan desde las 6 de la mañana y dicen no tener hora de salida. Aquí el cliente es el que manda. El cliente nos llama y nos dice, mire que voy deprisa, voy a tal hora de la noche o voy a tal hora de la madrugada y necesito que me preparen un gallopinto, me preparen un almuerzo para llevar, voy de camino y perfecto, se lo hacemos. Como agradecimiento a Dios y a sus clientes, las emprendedoras van a realizar una pequeña fiesta de Navidad a los niños del pueblo el 18 de diciembre, por lo que hacen un llamado a los que quieran colaborar en esta linda actividad. Y la inauguración de la ampliación del rancho la realizarán el día 24 de diciembre. La próxima vez que usted tenga que viajar a la zona sur, recuerde pasar por el rancho de las Morritas en San Francisco de Tinoco, en el Cantón de Osa, o las llama al número de teléfono 8940-1080 y encarga su comidita para llevar.